Relatos, anécdotas, historias, personajes recordados, vuelven a la pantalla de TV Sur Canal el próximo primero de junio. Los lunes y los viernes a las 5 de la tarde, usted podrá disfrutar de esta producción original de TV Sur Canal. Después empezó lo de siempre, se me metieron a los localitos a robarme los relojes. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo desde esos años 70 es la política. Y le digo, doctor, quiero hacerle una pregunta, usted no podría, voy a hacerme un salón de baile si puedo, le digo, pero le ocupo madera, y madera redonda y me cifra, yo le regalo todas las maderas que ocupa. Trabajé en el Max Peralta de Cartago, sí, yo vengo de la zona de Los Santos. Entraban dos y salían dos, uno a las 10 de la mañana, otro a las 9, salían y otros entraban. Mucha gente cree que los ganaderos son gente de mucha plata y no, es gente que está pues haciéndole frente. De nosotros, porque a nosotros le metieron así a un bajo. Ya lo sabe, las mejores historias vuelven a la pantalla abierta de TV Sur Canal, desde el primero de junio, lunes y viernes a las 5 de la tarde con la conducción de Don Franklin Granados. Salimos no sé a qué horas en la madrugada y almorzamos en el río Platanales. A mi edad pues todavía me entumía, mi papá tuvo que traerme ratos en su java y así llegamos hasta llegar a la piedra de Buenavista. Y aquí tenemos un galón igual, aquí lo sé, a tocarla, a verla. Su oportunidad, yo fui el presidente del comité político cantonal. Yo nací en Pacayas de Cartago, es uno de los cantones cerca del volcán Irasú. La mula es un animal muy fuerte, muy inteligente. Agradezco, vuelvo a lo mismo, infinitas gracias a Dios, papá y mamá que me enseñaron un poquito. No se preocupe, vamos al mercado Barbón, yo trabajo aquí con eso también, vamos al mercado Barbón y traemos la mercadería de allá. Esa era la materia, una de las materias primas para trabajar en el traficio. Ya, ¿dónde para el bus de Pacuarillo? No, no hay Pacuarillo. Pero a mí me dijeron, no es Pacuarito. Y el cantón de Pérez de León tiene 1905 kilómetros cuadrados. Y en todo el cantón hay mucha necesidad. Tras las huellas de la historia, disfrútelo también por www.tvsur.co.cr Dicen que en el cerro eran hermanos, al abrigo del refugio, de ojo de agua y división. Su fortuna era una alforja con bizcochos, tapa dulce y trastos viejos y las ganas de vivir.